Apenas habíamos hablado con Nicolás después de su comparecencia. Después que Nicolás compareció para hablar del estado de salud del presidente. Al poco tiempo, fue cuestión de minutos, de horas. Y cuando ellos se dirigieron al hospital donde se encontraba el presidente, librando esa batalla por la vida, para seguir luchando por la vida, de su pueblo y de los pueblos. Ahí llegó la noticia. Y desde ese mismo momento, este libertador, Hugo Chávez Frías, Hugo Rafael, comandante, presidente, estaba trascendiendo y estaba trascendiendo con mayor fuerza e iluminando con una luz mucho más intensa como suelen hacerlo los héroes, los próceres, los libertadores. esta noche le decimos al hermano pueblo venezolano que estamos entregados de lleno con la fuerza de nuestro espíritu, con la fuerza de nuestra acción, estamos entregados de lleno a seguir librando estas batallas. A darle continuidad a los sueños de Bolívar, a los sueños de San Dino, a los sueños de Martí, a los sueños de Fidel, a los sueños de Hugo Rafael Chávez Frías. Estamos en esa batalla, en ese compromiso histórico. Y le hacemos llegar a su familia nuestra solidaridad, nuestro abrazo lleno de amor a toda la delegación venezolana que aquí nos acompaña, que son parte de la misión venezolana que encabeza del compañero Javier. A todos ustedes, queridos hermanos venezolanas y venezolanos, nuestras condolencias y nuestra solidaridad. Pero condolencia y solidaridad para ser consecuentes que se convierten en mayor fortaleza para seguir luchando para no traicionar a Chávez. La consecuencia es seguir luchando por la unidad de nuestros pueblos y levantando esas banderas que él supo levantar, levantar, que son las banderas de la libertad, de la justicia, de la paz, de la unidad latinoamericana y caribeña. y que supo reflejarlo muy bien en ese proyecto que se adelantó en el tiempo a todos los proyectos de integración en el planeta como es el ALBA. Dios lo puso. Dios así lo decidió. Lo colocó allá en Venezuela. para darle fe y fortaleza a ese pueblo y decirle a Bolívar doscientos años después que no había arado en el mar, que aró en tierra fértil en el corazón del pueblo venezolano. ¿Y quién llevó el arado en estos tiempos? Si no, el comandante presidente Hugo Chávez Frías. El que aró en tierra fértil en el corazón de nuestros pueblos. Y Nicaragua ha sido tierra fértil de todos los tiempos y no podía estar ausente de este nuevo tiempo. en el que supo conjugar amor y acción, fe en Cristo, socialismo, solidaridad, nuestro hermano comandante Hugo Rafael Chávez Frías. ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva el comandante presidente Hugo Chávez Frías! ¡Sandino vive! ¡Chávez 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 vive! ¡Gracias por ver el video! Vive tu vida, dale alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo No más barreras al sentimiento, llame el corazón del pueblo Vive tu vida, dale alegría, no pongas pelo, grita el mundo entero Si viviremos, vivas seremos, llame el corazón del pueblo ¡Los que quieran patria, vayan por mí! Chale a ti, carácter en su suelo Ya no rompe la voz del cañón Ni se viñe con sangre de hermanos Tu glorioso brindó mi color Ni se viñe con sangre de hermanos Tu glorioso brindó mi color Brindemos, brindemos, brindemos la paz en tu cielo Nada en paz y en tu gloria inmortal El trabajo es tu digno laudé Y el honor es tu estrella triunfar Nunca es tu estrella triunfar Nunca es tu estrella triunfar Ya no rompe la voz, hasta el otro No rompe la voz, hasta el otro